Quiero compartir con ustedes algo que leí en Facebook y dice así. Bien temprano salí hasta el parque del pueblo y ahí estaban los merolicos, vizneros, luchadores, revendedores o como usted quiera llamarlos. Sentados y debatiendo cómo continuar sus próximos negocios. Existían varios criterios, se manejaban varias cifras. Pero absolutamente todos tenían una sonrisa de triunfo en los labios, que a mí, más que enfriarme el cuerpo, me congeló el bolsillo. A río revuelto ganancia para pescadores, decían. Y sí, el río está bien revuelto. Crecido, sucio y ellos eran los pescadores más experimentados. Disimuladamente llamé a uno y como quien no quiere la cosa, me puse a averiguar cómo ellos llevarían su negocio de la divisa paralelo al oficial. El Estado pagará bien el dólar, pero no lo venderá. Y eso aumentará el precio entre nosotros, me dijo aquella cadeca andante. Quise averiguar más y sin trabas, me contestó. El Yuma viene y nosotros le compramos todo el dólar que traigan. Se lo pagamos mejor que el banco. Y la gente se quiere ir y necesita el verde, que el gobierno no lo va a vender. Y al final tienen que morir con nosotros. Se me resecó la boca, pero no podía dejarlo ir sin la misma pregunta alquimera, la más importante de todas, y tímidamente indagué por el MLC. Ahí está el debate. Un dólar siempre será menos que un MLC. Y si yo pago el dólar más caro que ellos, y si los verdes son la moneda de referencia, pues subirá todo. El MLC, el euro, y con ello, la cerveza, los cigarros. Pronto no habrá quien se dé un trago en este país. Trago, cigarro. Yo lo que necesito es leche para mi chama, el puré que tanto me gusta para echarle a los espaguetis, el jabón que no me da picazón, y el detergente para lavar la ropa. ¿A cuánto voy a tener que pagarlo ahora? En tres segundos comprendí que mi vida se estaba acabando, terminando. Me sentí ultrajado, robado. Y ese muchacho que no tiene estudios, me explicó en instantes lo que el ministro de Economía le tomó hora y media. Miré un billete de A1 que traía en la cartera, y me pareció ver llorar a Martí. Y a Maceo volver a sacar su machete para luchar contra los invasores del norte. Sentí 63 años de traición en las luchas de mis abuelos. Sentí el engaño cuando me dijeron, a los capitalistas no los queremos, no los necesitamos. Y ahora imploramos los dolaritos a cualquier costo, incluso traicionando a nuestra propia moneda. Traicionados por nuestros propios caciques. Me fui para mi casa, tranquilo por fuera, destruido por dentro. Y tratando de averiguar cuál será nuestro futuro. Que sea cual sea, se torna más turbio que el presente. Hola a todos, y muy bienvenidos sean una vez más al canal. El video de hoy no es un video alegre, y perdónenme, no es mi forma de hacer videos. Ustedes saben que siempre me ven muy alegre. Creo que si hubiera tenido un canal secundario, hubiera subido este video a ese canal. Pero no lo tengo. Y creí súper necesario hacer un video acerca de este tema. Creo que lo que acabo de leer refleja claramente el presente y el futuro del pueblo cubano. El dolor, la preocupación que sentimos en este momento. El Estado acaba de poner una tasa oficial del cambio del dólar a 120 pesos por un dólar. 120 pesos moneda nacional por un dólar. Ellos van a comprar dólares y por una cuestión de ciertos intereses y demás, van a pagar los dólares a 110 pesos con 40 centavos moneda nacional. Pero la cuestión está en que ellos no van a vender dólares. Y la cuestión está en que en Cuba los productos de primera necesidad están en dólares. O en MLC. Moneda libremente convertible. Que al final, termina en dólares. Antes de continuar el video, quiero pedirles disculpas por todos los sonidos, toda la bulla que puedan escuchar en el fondo de este video. Hoy es domingo, todo el mundo está en su casa y hay bulla por todas partes. Como estaba diciendo, el Estado dijo que va a comprar dólares. Que por el momento no va a vender dólares. Y ustedes saben que en Cuba por el momento significa un largo tiempo. Ellos van a comprar dólares a 110 pesos moneda nacional con la promesa de con esos dólares poder entonces surtir las tiendas en moneda nacional. La misma promesa que nos hicieron cuando abrieron las tiendas en MLC. Que hasta el momento dicha promesa no se ha cumplido para nada. Entonces, obviando las promesas, ellos van a comprar dólares a 110 pesos moneda nacional. Pero no lo van a vender. Lo que significa que se van a beneficiar ellos porque el turista que venga a Cuba que no tenga confianza con ningún cubano, que no conozca a ningún cubano y que prefiera ir al banco con una cuestión de seguridad a vender sus dólares, pues por supuesto va a ir al banco. Y el Estado va a recoger toda esta divisa. Se va a beneficiar el mercado informal porque lo único que van a hacer es pagar el dólar a más de 110 pesos. Y todo el cubano que lo tenga, todo el cubano que reciba remesas o todo el extranjero que conozca aquí, algún cubano o que ya tenga confianza para cambiar el dólar por el mercado informal, pues lo va a hacer. Simplemente porque el mercado informal va a ofrecer un precio mayor que el que está ofreciendo el banco. Ahora, la cuestión está en cuando nos haga falta comprar dólares. Comprar dólares para viajar las personas que viajan, comprar MLC para ir a las tiendas a comprar productos de primera necesidad que solamente están en esas tiendas. Esa es la cuestión. Que el gobierno no va a vender dólares, no va a vender MLC. Y el mercado negro te lo va a vender a un precio completamente exuberado. A la vez que aumente cómo va el dólar, va a aumentar también cómo lo vende. Y cuando hablo de dólar, hablo también del MLC. Entonces, todo esto va a llevar, por supuesto, a una mayor inflación. Va a llevar a una subida de precios aún más. Va a llevar a una devaluación mayor de la moneda nacional. Y todas estas cosas afectan solamente al pueblo cubano, al cubano de Abiel. Y ustedes dirán, sí, pero se beneficia el cubano que recibe remesas, que recibe dólares. Y sí, puede ser beneficio un poco más que el cubano que no recibe nada, obviamente. Pero como mismo recibe los dólares, como mismo se los van a ir. Porque si todo aumenta de precio, el dinero no te va a durar nada en las manos. Y entonces, la pregunta de todo esto es ¿cuándo van a tomar una medida, una sola medida, que beneficie de alguna manera al pueblo cubano? Que beneficie de alguna manera al cubano de a pie? Para ponerles un ejemplo, ahora con este cambio oficial del dólar, un jubilado que cobra una pensión mínima va a cobrar 12 dólares al mes. ¿Qué hace un jubilado con 12 dólares al mes? Absolutamente nada. Y ahora creo que les va a alcanzar muchísimo menos cuando los precios empiecen a subir más. Y tanto hablo de jubilados como hablo de cualquier cubano de a pie que vive de su salario mensual. Entonces, la pregunta es ¿hasta dónde vamos a llegar? Otro tema del que quería hablar y que no quería pasar por alto en este video es, por supuesto, todo lo que está pasando actualmente en la provincia de Matanzas. también me encontré algo curioso por ahí que les quiero leer es bastante cortico. He pasado horas buscando información sobre rayos impactando tanques de combustible que explotarán e infructuosamente solo encontré un tanque pequeño en algún lugar de Texas que no tenía protección contra rayos en el 2018 y el resto de todas las noticias fotos y reportajes era sobre el caso de Matanzas en Cuba parece la excepción de las reglas. Resulta que es extremadamente fácil disipar la energía de un rayo en tanques metálicos de combustible no así en los tanques de gas y tampoco en los que están bajo tierra pero esos gigantescos es súper fácil. Rayos caen en aviones y no explotan rayos caen en los cohetes cargados de oxígeno y no explotan rayos caen en barcos cargados de combustible y no explotan pero en Cuba explotan. Son solamente las palabras de alguien no es nada oficial ni nada por el estilo pero cuando te pones a pensar es un poco sorprendente ¿no? Aunque ya todos deben saber de qué se trata les estoy hablando de que en la noche de este viernes 5 de agosto se desató un incendio en el tanque 52 de almacenamiento de crudo de la base de supertanqueros de matanza debido al impacto de un rayo El siniestro que comenzó en la noche del viernes 5 de agosto en el tanque 52 de almacenamiento de crudo ha cobrado la vida de una persona hasta el momento Han sido afectados dos de los ocho tanques con que cuenta la base aunque las llamas amenazan con llegar a un tercero Las temperaturas alrededor de los tanques habían disminuido a la una de la mañana de este domingo 7 de agosto El viento que sopla desde la bahía Matancera también ha reducido la violencia de las llamas Es lamentable realmente todo esto que ha ocurrido en estos días a tan poco tiempo de la explosión en el hotel de Saratoga acá en La Habana Desde el 2018 para acá creo que han sido una cantidad de sucesos terribles uno atrás del otro para Cuba para el pueblo cubano Creo que como decimos acá no salimos de una desgracia para entrar en otra Todo este incendio en Matanzas también ha provocado pues una nube inmensa de humo que ha llegado hasta acá hasta La Habana Ahora mismo se ve el cielo desde ayer sábado desde ayer sábado 6 se ve el cielo parcialmente nublado y no es de lluvia ni nada sino es esta nube de humo Están recomendando que las personas pues dentro de la medida de lo posible no respiren tanto este humo que salgan a la calle cubiertos con mascarillas con asabuco pues este aire por supuesto es tóxico que me queda por decir en este video fuerza Cuba fuerza mi pueblo cubano sé que muchas personas piensan que nos merecemos todo lo que está pasando pero creo que nadie merece tantas tragedias una detrás de la otra muchas personas también he escuchado que dicen que el pueblo cubano merece esto porque se ha alejado de Dios no sé por qué hablan así las cosas no se pueden como que generalizar creo que Cuba es un pueblo que como cualquier pueblo del mundo hay personas que creen en Dios y hay personas que no o sea a eso no le veo una base para hablar así pero bueno cada cual tiene su opinión acerca de todo lo que está pasando pero sí sé sí sé y es cierto que hace unos años para acá aproximadamente desde el 2018 han venido pasando una serie de sucesos acá en Cuba que no paramos realmente no paramos y por supuesto todo afecta más que nada al pueblo cubano entonces nada este video quería hacerlo es un video corto es un video solamente a modo de una informarlos a ustedes de todo lo que está pasando por acá y dos como que a modo de reflexión a modo de conversar un poco con ustedes a modo de desahogarme también un poco con ustedes y bueno contarles un poco todo lo que está pasando entonces nada mis amores los quiero un montón nos vemos en un próximo video ya siguiendo con mi contenido si Dios quiere y esperemos que toda esta situación de alguna manera mejore les mando un beso enorme cuídense mucho sean muy felices y nos vemos en un próximo video chao 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 chao